Música Llevas en tus arreboles, el sentir del que suspira Tarde cargada de amores, tarde que encendió mi lira Música Pero ya te vas, llena de color, dejando mi amor flotando en la penumbra Ya te vas, llena de color, dejando mi amor flotando en la penumbra Y me espera la noche, con esa luna llena Susurrar en silencio, y contarles mis penas Susurrar en silencio, y contarles mis penas Llevas en silencio, y contarles mis penas Música Vuelve tarde de mi pueblo, vuelve con tus picolores En las aves en el cielo, sueñen con tus arreboles Ese embrujo de tu fuego, es la luz de las pasiones Arde con la que yo sueño, arde llena de emociones Música Dejando mi amor, dejando mi amor flotando en la penumbra Y me espera la noche, con esa luna llena Susurrar en silencio, y contarles mis penas Susurrar en silencio, y contarles mis penas Música Música